Sí, bueno, estamos muy contentos, muy contentos, está todo el equipo, podemos mostrar una muy buena moto, así que estamos muy contentos. Ya la estuviste viendo, en un ratito seguramente la van a estar exhibiendo para que toda la gente la vea, pero bueno, ¿te gusta la moto? ¿Es más o menos lo que estabas esperando? Sí, sí, es lo que estabas esperando, es muy buena moto, venimos trabajando hace mucho, hace un rato la terminaron y bueno, nos vinimos para acá enseguida. Esta moto que va a ser nueva para vos, estuviste utilizando una el año pasado, pero bueno, tuviste que cambiarla. Sí, sí, y es cero kilómetro esta, así que es totalmente distinta. ¿Vas a tener tiempo para probarla, para poder obviamente tener entrenamientos antes de lo que va a ser la competencia oficial? Y seguramente estaremos probando el domingo en Marcos Juárez, así que bueno, vamos a ver qué pasa, si podemos ir a probar bien y si no, iremos a la primer fecha o haremos alguna prueba en la semana. Lo que a mucha gente le llama la atención, Menja, cuando ve tus carreras, es el hecho de que vos usás los taquitos de madera para subirte. Pero bueno, de todas maneras, vos realmente cuando te subís a la moto, lo hacés realmente muy bien. Sí, sí, los taquitos no tienen nada que ver, porque lo que me favorece en el peso es lo ganar en la alargada y bueno, vamos ganando muchas posiciones. ¿Tienen fecha de inicio para lo que es el Superbike, Menja? Sí, el 26, 27 ahora de marzo, el fin de semana que viene. ¿Cuáles son por ahí tus objetivos? ¿Querés seguir sumando experiencias? ¿Vas por algún objetivo en particular? No, no, objetivos por ahora no tenemos muchos, pero la idea es mejorar las posiciones del año pasado y bueno, ya sería entrar entre los días, así que va a haber que ponerse las pilas. ¿Y qué significa para vos, Benja, que haya toda esta gente aquí? En torno a vos, básicamente, porque es mucha gente la que te apoya, la que te sigue y quiere que te vaya bien. Y bueno, me gusta mucho porque hay mucha gente que me quiere apoyar, por eso vienen, así que estamos muy contentos. La última, Benja, y te dejo tranquilo, ¿a quiénes se les agradece? Porque bueno, imagino que familia, pero también sponsor y bueno, todo un equipo que te acompaña. Sí, hay un montón de sponsors, principalmente al gobierno de San Carlos Centro, a Wander, al Team RR, a Chasis Muller, y bueno, siempre me faltan un montón porque son muchísimos los que me apoyan. Les agradezco a todos, así que a todos los que me dan una mano. Benja, muchas gracias y mucha suerte en este 2022. Muchas gracias. Muchas gracias.